11 de la mañana, 35 minutos. Hola, qué tal televidentes de TVCúcuta.com. A esta hora de la mañana nos encontramos en el municipio de Los Patios, en norte de Santander, en donde estamos haciendo el seguimiento, ese cubrimiento especial que está realizando TVCúcuta.com desde hoy 4 de abril de este año 2020. Lo que ustedes están viendo a esta hora es la caravana, especialmente en donde están los hermanos venezolanos que van en rumbo hacia el puente internacional Simón Bolívar, en donde comunica Colombia con Venezuela. En exclusiva TVCúcuta.com, llevándoles esa caravana, en donde está también la seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Migración Colombia también está haciendo presencia, la Secretaría de Salud Municipal, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. Especialmente hace pocos minutos terminamos un en vivo y en directo desde el peaje Los Acacios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la noticia de hoy 4 de abril? Más de 1.200 venezolanos han llegado a territorio norte santandereano, transsantandereano, pero tranquilo. Estas personas van rumbo directamente hacia Venezuela, sin hacer escalas, sin hacer tampoco ninguna parada. Directamente van desde el peaje Los Acacios hasta el municipio de Villa del Rosario. Más de 1.200 venezolanos llegaron hace más de 3 horas al peaje Los Acacios, en donde había un despliegue sanitario por parte de las autoridades locales y departamentales. Especialmente también aquellas personas que van llegando a los patios, apenas pisan territorio norte santandereano. Hay la Policía Metropolitana de Cúcuta haciendo también el respectivo tamizaje. También realizando la desinfección, también está la Secretaría de Salud Municipal, también teniendo una encuesta para saber el estado de salud de estas personas, cómo se sienten, si han tenido también fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Es también las diferentes medidas de prevención. Ya estamos exactamente en el municipio de Los Patios, ya acabamos de pasar el barrio Betania, Tierra Linda, Montebello. Son más de 12 autobuses en donde están escoltados la Policía Metropolitana de Cúcuta, Migración Colombia. Todos esos venezolanos van directamente hacia el municipio de Villa del Rosario. Esa es la noticia que hemos estado llevando, cubriendo a lo largo del día de hoy, sábado 4 de abril de este año 2020. Son diferentes buses que vienen de Bucaramanga, de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Paso. También vienen estos hermanos venezolanos en donde todos conocemos las situaciones económicas que está atravesando, no solamente Colombia, sino en el mundo en materia económica, en materia de salud también. Pero los hermanos venezolanos en estas ciudades de Colombia trabajaban del día a día, también pagan arriendo, tienen diferentes problemas económicos, problemas también de tema humanitario. Pues decidieron nuevamente regresarse hacia Venezuela. Hay buenas noticias, sí, hay buenas noticias en el tema de las relaciones entre Colombia y con Venezuela. Se están permitiendo esos pasos humanitarios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha sido muy enfático, ha recalcado mucho que las personas si quieren devolverse a Venezuela lo pueden hacer sin ningún problema. Pues bien, las diferentes alcaldías de Colombia, como en Bucaramanga, la alcaldía de Bogotá, en Medellín, han sido también muy solidarios, muy humanos con estas personas, con este tipo de acciones y han prestado también para que ellos se puedan devolver hacia Venezuela en estos autobuses de las diferentes empresas de Colombia totalmente gratis, sin cobrarles el pasaje para aquellas personas que se quieran devolver hacia Venezuela lo hagan sin ningún problema. La alcaldía de San José de Cúcuta ha estado también liderando estos diferentes procesos con tamizajes, con personal de salud, con desinfección, también especialmente para las personas. Todas esas personas que llegaban en estos autobuses apenas descendían de sus vehículos rápidamente. Estaba también la policía aplicando desinfectantes a estas personas y también a los conductores. Pero muchos de ellos también han pasado por tamizajes, por encuestas para saber cómo es el estado de salud de las personas. La Policía Metropolitana de Cúcuta, Migración Colombia, Alcaldía de San José de Cúcuta, también ha estado muy pendiente de la salud y también de los diferentes estados de estas personas. Vamos a recorrer un poquito para poder ya terminar esa información en vivo, en directo, en donde todo el cubrimiento periodístico de TVCúcuta.com a lo largo del día de hoy ha estado muy pendiente de esta noticia. Para llevarles esa información, porque había mucha desinformación, muchas críticas, malos comentarios de que estas personas iban a estar en la ciudad de Cúcuta, no sé, al interferir, en los parques o algo, eso es falso. Por eso la invitación es para que ustedes siempre sigan medios oficiales como TVCúcuta.com para que ustedes estén siempre bien informados. Sí, llegaron a Norte de Santander más de 1.200 venezolanos, pero van rápidamente rumbo hacia el Puente Internacional Simón Bolívar, sin ninguna escala, sin ninguna parada desde Los Patios hasta Villa del Rosario, en donde también está Migración Colombia. También hay diferentes funcionarios de la salud para poder garantizar el paso humanitario por el Puente Internacional, un paso legal en donde las autoridades competentes del vecino país están a la espera de poder también de que estas personas puedan ingresar sin ningún problema. 11 de la mañana, 39 minutos en vivo y en directo, TVCúcuta.com con ese cubrimiento especial llevándoles esa noticia tan importante de los hermanos venezolanos que hoy llegan nuevamente a Norte de Santander y que muchos de ellos van a llegar otra vez hasta sus casas. Conocimos también muchas historias de más de 2, 3 años viviendo en otras partes de Colombia y esas personas también decidieron regresarse conociendo los graves problemas de salud como lo es el COVID-19 y que ellos deciden regresarse otra vez hacia Venezuela. Así terminamos esa información, ese cubrimiento especial de TVCúcuta.com. Mientras siguen llegando los autobuses, son más de 11 autobuses en donde especialmente están escoltados con Migración Colombia, la Policía Metropolitana de Cúcuta para poder también brindarle la seguridad, el bienestar, la salud a las personas que hoy deciden nuevamente regresarse hacia Venezuela. Con la cámara mi compañero Richard Contreras para TVCúcuta.com informó Kevin Orozco que tengan ustedes una excelente mañana y siguen conectados con TVCúcuta.com.